bueno bienvenidos para los que estén mirando esto o estén reviendo esto por el señor youtube estamos nosotros acá reaccionando en vivo en lo que sería el señor twitch así que nada a la artista que vamos a estar por reaccionar ya tenemos en el canal hace muchísimo 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 tiempo así que nada tienen una lista de reproducción previa de lo que es el material que hemos reaccionado de la querida este mónica naranjo por este lado o este lado van a tener lo que son esas listas de reproducciones si quieren pasarse por ahí chequear qué onda con otro material que hemos reaccionado siempre estamos tratando de traerles algo nuevo así que acá tenemos una nueva canción no nueva canción sino que una nueva performance y bueno esto fue esto sería mónica naranjo con punto de partida en directo dice starlight occident 2023 no sé si tendrá alguna otra presentación de esto que estamos por ver ahora si llega a tener para los que estén en youtube déjenme el link sin link no reacciono déjenme el link en los comentarios así yo lo puedo lo cacho así enseguida y lo pongo a descargar y lo puedo reaccionar en siguientes semanas así que nada eso por ustedes así que nada vamos a comenzar a reaccionar mónica naranjo punto de partida a darle play bueno si una de las cosas que a mí y a pepe nos bueno a los dos nos encanta es homenajear a nuestro que bella chicos que bella que está por favor esta mujer le pasan los años y como dicen se pone más buena este guau que lo que te por favor que lo que te se ve preciosa el pelo corto le queda amigos o a nuestros artistas favoritas en favor favoritos en vida lo hemos hecho con camilo punto se escuchó de atrás alguien gritó punto de partida lo hemos hecho con camilo punto de partida vieron escucharon hay alguien ya estaba atento ya estaba como sabía lo que venía hicimos también el punto de partida con rocío bueno ya tenemos una la versión que hizo con rocío la tenemos en el canal y todo reaccionada hace que no hace que no canto punto de partida ya ni me acuerdo o sea es que no me acuerdo ni siquiera del texto me gusta que sucedan las cosas así como la que estamos viendo como la que estamos viendo en este preciso momento no lo tenía planeado no lo tenía planeado pero por el público traerlo eso lo hace súper natural y lo hace como como decir eso me gusta el público lo pide el artista se lo da eso eso es amor de artista a fan amo eso yo te busco a capela joder mónica es mónica chicos mónica es mónica en el mundo que me ahoga que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente a la vuelta de la esquina y tú te escapas como un pez de las orillas como el día de la noche siempre cerca siempre cerca y no se mira joder uy la puta verga me achina chicos me achina este siempre siempre comento comento esto que me pasó la primera vez y me encanta eso siempre comento lo que me pasó la primera vez con mónica que yo la escuché y no sabía decir si me gustaba no sabía decir si era bueno si era malo lo que estaba escuchando solo me sentía extraño y después entendí que me sentía extraño porque era era algo era algo nuevo era arte nuevo para 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 mí completamente poder descubrir lo mismo que me pasó con dimash lo mismo que me pasó con dianan kudinova y con otros muchísimos tantos artistas que tengo en el canal de sentirme extraño de algo que no había escuchado y y el sentirme extraño era era no saber si lo que estaba escuchando me me gustaba y y entendí que 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 era que era lo que necesitaba cosas que necesitas en poder escuchar y poder conocer ya después esa esa rareza o esa o eso que sentía yo se se convirtió putamente en admiración a a monica y después cuando fui conociendo más su vida cuando fui conociendo un montón de cosas sobre ella se convirtió en la queen chicos como ha pasado con un montón de artistas uno puede tener ciento no puede tener una sola queen o un número uno nomás puede tener un millón de números unos y que le generen lo mismo o lo mismo pero de distinta manera me encanta nunca se mira y yo quisiera esta sí me la sé y yo quisiera encontrarnos cara a cara retomar desde la herida atrevernos desde cero sin reservas ni mentiras y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día siempre en busca de ilusiones por las huellas de la vida el silencio si bien hay algunos algunas personas que están como alentando sutilmente no porque es una versión a capela porque está leyendo del del de lo que es el celular o el móvil leyendo la letra momento fuerte momento fuerte del no sé si esto es parte de un concierto completo se ha cantado 2, 5, 20 canciones porque el repertorio que tiene Mónica Naranjo es grandísimo pero super cool y me enfrento por las noches a una cama muy vacía y la lleno con historias aventuras y malicias luego viene su recuerdo y su canción de despedida y me encuentro noche a noche en el punto de partida gracias bueno terminó este me encantó me encantó escuchar la capela a Mónica no pocas veces lo hice ahí hemos escuchado algunas versiones más este más tranquilas y todo pero escuchar la capela a mí a mí a mí completamente y ahí te das cuenta que lo que es Mónica es su voz tiene voz tiene talento tiene todo lo que quiera hermosa versión este y es la segunda vez que la escucho porque la primera que la habíamos escuchado era con el feed que escuchamos anteriormente precioso precioso Mónica es Mónica chicos